Cheque, 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 uuuh, cheque, 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 uuuh, cheque, 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 cheque Tiene la cara ruda pero por dentro suave, es una por el día y por la noche le sabe La vi no logre que la boca no se me trape, está olvidándose de lo grave es la clave Como lo mueve esta vez seré breve, si me da un beso no me enojo me lo debe Dice wherever a todos atreve, es una bebe pero bebe Una tras otra, tras otra, tras otra y tras otra Parece que nada le importa, la conocen como la potra Cheque, 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 uuuh, cheque, 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 uuuh, cheque, 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 uuuh Crece que ya termino pero oh no Cheque, 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 uuuh, cheque, cheque, cheque Uuuh, cheque, 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 uuuh Tristtha ya termino pero oh no se que la frena Tiene un serio problema de papas la niña buena Ay que nena con la casa llena pa decidir que cena Se lo plantea sin pudor, ay que pena Una mami escandalosa, quiere money y esas cosas Siempre luce fabulosa, uñas y un colgante rosa Mirada venenosa, caderas sigilosas Te pone las esposas y hay quien la va a parar Chigui, 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 chigui Crees que ya el término pero, oh no Chique, 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 ch potra una tras otra tras otra tras otra y tras otra parece que nada me importa la conocen como la potra Tristo ya por minuto